hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beanta y bueno el día de hoy les estoy trayendo otro anti haul o anti haul anti compras o como sea que lo llaman creo que en este canal va a ser el cuarto el último si no recuerdo mal lo subí en diciembre y bueno pues ya toca hacerles otro no tengo una lista muy larga de productos sobre los que quiero hablarles en este vídeo o sea productos que por alguna razón no pienso comprar no me llaman la atención no quiere decir que sean malos simplemente pues digamos que no están en mi lista de los deseados digamos así este así que espero que el vídeo no se haga muy largo así que pues si les interesa escuchar sobre qué productos les quiero hablar este día el día de hoy en este vídeo obvio quédense aquí conmigo bueno como siempre tengo aquí en mi teléfono la listita les digo no la tengo muy larga este a veces se me olvida anotar algunas cosas este los productos algunos productos a que digamos que no no deseo comprar no deseo probar no deseo tener en mí en mi colección digamos así y este no más luego este cuando sí 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 me acuerdo de algo si lo anoto y pero mejor tal vez este para no serlo tan tan muy largo verdad y este aparte sacan productos no sé nuevos cada día o tres veces al día verdad y es imposible hablar sobre todo entonces bueno el primer producto más bien productos que no me llaman la atención y este estoy de acuerdo ahí esté con las personas que dicen que la marca como que digamos que subió a este tren demasiado tarde aunque a lo mejor esta era la idea de la marca pero al al fin y al cabo realmente nunca me interesó el tema perdonen que los vecinos siempre tienen que hacer ruido cuando yo grabo entonces me refiero a la colección a unicorn collection o la colección de la colección de unicornios se me atraviesan los idiomas este que tu face sacó no sé si en marzo en febrero pero más o menos por ahí no es una colección muy muy vieja según yo lo tengo entendido si se ven bonitas las cosas tienen este paleta de sombras tienen creo que productos para los labios brochas o sea se ve bonito y todo pero se me hace un poquito infantil bueno si fuera algo así como para niñas tal vez se lo compraría para mi hija bueno no ahora obvio dentro de unos cinco años pero éste no sé sinceramente no me llama la atención no no tengo ningún deseo de tener nada de esa colección otro producto que no pienso comprar porque no me llama la atención digamos que el formato digo tampoco puedo decir que sea malo pero si a ustedes les gusta el formato adelante y me cuentan qué tal el producto me refiero a los iluminadores sueltos de color pop que son yo también diría que algo así nuevo no bueno no novedoso nuevo en este en dentro de los productos de la marca y sinceramente yo no soy muy amante de los productos sueltos y tengo realmente productos sueltos muy muy contados prácticamente el único producto suelto que yo uso día a día bueno siempre que me maquillo es el polvo con el que me sello la base pero en sí realmente no sé éste no sea no es que sean malos pero sinceramente no me llaman la atención estos productos lo que sí quisiera probar y tal vez algún día pruebe es su corrector que escuchado tanto buenas reseñas como más o menos digamos pero si me llama la atención sombras las que tengo si me gustan a lo mejor algún día vuelvo a comprar vuelvo a comprar más pero en cuanto a los iluminadores sueltos así que no están en mi lista de los deseados tampoco está en mi lista la paletita también reciente a naked hit petit porque yo siento que este como yo tengo la grande la naked hit sinceramente no le veo sentido y nunca le vi sentido a esas paletitas chiquitas de la naked a la o sea tienen creo que dos no de 12 este como en tonos nude digamos en tonos neutros tonos cafés y todo esto verdad y esta es la tercera de las chiquitas me parece y yo dije a ver si tienes las tres naked por ejemplo eran antes tres no para que necesitas esas dos chiquitas aunque te digan que esos colores nuevos y todo realmente no puedes hacer usando los tonos o hacer los tonos que están en esas paletas grandes no puedes hacer el mismo maquillaje no entiendo sinceramente si esté de acuerdo que son más cómodas tal vez para viajar pero tampoco se me hace que las grandes hacen mucho bulto o cosas así o sea ocupan mucho espacio lo que sea entonces yo esté esa compra no sé se me hace como un gasto innecesario de dinero este al menos que uno no tenga en la paleta grande ni que agir petit y entonces ahí sí estoy de acuerdo de que si vale la pena a lo mejor porque dices bueno cuesta no sé si 29 dólares eso así este digo entonces obvio 29 30 pongamos nuestro mismo que 54 me parece la grande cuesta entonces obvio tiene sentido pero si ya tienen la ni que grande ni que gil grande o la que sea se me hace una tontería gastar dinero luego a otra marca de la que quiero hablar este es urgente que sacó hace también dos tres meses más o menos una colección que sí vi que llegó aquí a méxico no sé si todo pero bien la página de sephora es de una creo que también es youtuber porque yo no la sigo sinceramente se llama kristen lean ella sacó una colección tiene sombras tiene eliminadores perdón los eliminadores esté una paleta de eliminadores si me llaman la atención pero la paleta sinceramente los colores no es que sean feos pero no me llama la atención o la distribución de las sombras creo que también no esté no voy a ser la primera que voy a que esto como que no sé me vuelve loca como está distribuida distribuidos los colores en la paleta pero bueno este creo que hay labiales o cosas así pero sinceramente no es para mí esta colección si ustedes la tienen comenten que tal les parece he escuchado buenas reseñas pero yo no yo paso luego otro producto que no me llama la atención nunca me llamó la atención apenas apareció pero digamos este desde que lo vi en el primer vídeo de quien sea que haya sido no me llamó la atención a me refiero las pestañas magnéticas sinceramente este yo he visto tal vez dos vídeos sobre estas pestañas o tres vídeos o sea de la gente que las se las estuvo aplicando y no se me hace tan fácil realmente a lo mejor con la práctica y todo pero no sé yo creo que me daría miedo de que se me cayera este no sé en algún momento del día alguna de las pestañas y o sea tampoco me ando tocando las pestañas cuando me las aplicó con con pegamento pero digamos como que siento que no son muy seguras a lo mejor son mis tonterías mis pensamientos tontos verdad pero este la vez que no me llaman la atención y así que no ni siquiera este me voy a molestar a en buscarlas o sea en algún lado luego vamos con la marca anastasia beverly hills y con su reciente paleta la más nueva la soft glam si me llamó la atención cuando yo la vi en la primera foto dije que bonitos colores muy para día a día digamos y todo esto pero dije mente yo creo que no la necesito sinceramente y más que nada este la última la prisma a los colores me llamaron mucho la atención la quería tener y la tengo no no estoy tan contenta con esa paleta aunque dicen que la soft glam tiene la fórmula o las sombras son de la misma fórmula como la modern renaissance no tengo esa paleta pero bueno este puede ser al menos ahí si vamos a dejarlo así al menos que la vea en persona ahí voy a decidir ya finalmente si la quiero o no pero así así viéndola ya ya la he visto en vídeos este aplicada swatches y todo realmente digo no la necesito tengo los mismos colores o colores muy parecidos así que me voy a agarrar los que cuarenta y dos son los dos y el último producto que del que quiero hablar con ustedes o para ustedes es un producto controversial este que salió también hace unas semanas apenas pongámoslo así este son las vitaminas de tatty westbrook su nueva marca este de bueno de vitaminas por el momento verdad creo que se llama halo beauty o algo así y toda una controversia todo un boom un show pero en el sentido negativo la verdad es que o sea yo sí la felicito de todo esto por haber empezado una una empresa por decir bueno no por decir una empresa que no bueno con un producto que no es una paleta de sombras o labiales o lo que sea hoy hay que ser valientes y más cuando se trata de la salud porque hay vitaminas y tienen que ver con la salud sinceramente este bueno he visto también comentarios y todo que dicen no es que como ella puede empezar a este a vender vitaminas o cosas así si ella no es nadie digamos pero también he visto sus vídeos donde ella explica que no es ella en casa aquí haciendo o no en un mini laboratorio la citamina sino que en un laboratorio con científicos este que saben que hacen y todo esto obvio no me consta yo no vivo con ella verdad pero este digo porque no le dan chance no esas o sea la gente porque siempre hay que no sé echar basura y toda la mugre no pero bueno este yo simplemente voy a decirles que no pienso comprar sus vitaminas primero que nada que si se me hacen caras este 40 dólares me parece cuestan más el envío al extranjero este o sea no vivo en eeuu me refiero entonces este 40 y tantos dólares 50 yo que sé entonces este se me hace muy caro y las vitaminas es una cosa no es como la paleta alguna paleta de maquina de sombras este si las dejas de consumir este después de un tiempo ya este pues deja digamos o sea el cuerpo o como les digo este ya no sé el efecto que hace que hacen las vitaminas en tu cabello pierdo lo que se este desaparece después de un tiempo o sea es una cosa constante tienen que seguirlas tomando y tomando tomando y para ser sincera este no soy de tomar vitaminas de por sí y este es una cosa que digo yo digo este porque sean vitaminas no quiere decir que sean dulces que se los puede tomar uno así nomás porque no sé el día de hoy se despertó y decidió que necesita tomar vitamina b por decir algo no entonces éste tienen que ir con un médico y cosas y hacerse estudios para saber si realmente necesitan alguna cosa alguna vitamina pero bueno entonces simplemente yo tengo mis razones para no comprar estas vitaminas primero que nada porque yo no las tomo este no tomo ninguna vitamina de por sí y éste se me hace bueno en mi caso innecesario tomar vitaminas y segundo bueno obvio se me hacen muy caras puede que tengan una fórmula muy buena y todo ahora sí que las que y los que están interesados de ustedes este investiguen este su contenido digamos de las vitaminas y pero antes de comprar y yo digo que vayan a este no sé consulten a su médico y todo esto para que les diga que si realmente necesitan este producto y pues nada hasta aquí este otro vídeo creo que cuarto vídeo anti-haul anti-haul este va a ser supongo que de unos 15 minutos verdad pero bueno estos son los productos que yo no pienso a comprar no es que sean malos voy a me vuelvo a repetir si no simplemente tengo mis razones para no comprarlos por una u otra razón no los quiero tener en mi casa y mi colección o lo que sea porque no me interesan y este pero si ustedes han probado tienen alguno de los productos obvio compartan sus experiencias sus opiniones en los comentarios a cuantas opiniones más tengamos mejor verdad y pues nada y si ustedes con si bueno su opinión coincide conmigo con con mi opinión por favor también déjenmelo saber en los comentarios les mando muchos besos y abrazos me cuido mucho y nos vemos en el próximo vídeo